¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me siento, me siento con mucho, mucha alegría. Me da mucho gusto volver a vernos aquí de nuevo en el canal. Si tú aún eres nuevo en el canal, pues te invito a que te suscribas, ya que estaré subiendo, o estoy subiendo, contenido acerca de Playa del Carmen. Como algunos de ustedes sabrán, hace poco me mudé a Playa del Carmen. Puedo traerles algún contenido que pueda hacerte de gran utilidad. Así que te invito a que te suscribas y activa la campanita. Así que, comenzamos con el video. Playa del Carmen Por cuestiones de trabajo, por cuestiones simplemente porque quieren venirse a vivir aquí. Así que puedo llegar a comentarles una serie de situaciones en el cómo es vivir aquí en Playa del Carmen. Entre ellas incluyen sus ventajas, tanto como sus desventajas. Todo esto es basado en mi experiencia. Y el cómo es, porque sé que hay personas que están interesadas en saber cómo es vivir aquí. Una de las ventajas que puedes tú al llegar aquí es que hay una serie de muchísimas cosas que tú puedes llegar a hacer. Aquí tienes prácticamente todo. Tiendas, bastantes bares, de todo tipo. Hay tiendas muy reconocidas. En su mayoría yo creo que extranjeras. Hay muchísimos restaurantes, cafeterías. La verdad que aquí vas a encontrar de todo para todos. Una de las ventajas es esa, en el vivir aquí en Playa del Carmen. Es que tú obviamente puedes tú llegar a caminar y está la playa. Como están las calles divididas, van en 5 en 5 y van de 2 en 2. Estoy caminando sobre la quinta avenida. Y aquí a mi izquierda prácticamente tengo el mar. Hay muchísimas playas. Tú llegar a comprar unas cosas y llegar a la playa. Y ahí puedes estar un buen rato. Otra pregunta puede ser es que el rentar es caro. Todo depende. Es que obviamente mientras más cerca estés del centro, más caro van a ser las rentas. Me ha tocado que puedes encontrar rentas a partir desde 3 mil pesos, desde 4 mil pesos, 4 mil 500 o hasta 5 mil. Dependiendo. Solamente un cuarto, su baño y eso es todo. Si tú te vas a otras colonias cruzando la carretera federal o más alejado del centro, pues vas a encontrar más opciones. Incluso puedes llegar a encontrar en departamentos el mismo precio, de 3 mil a hasta por mucho 5 mil. Obviamente hay precios de más elevados. Obviamente ya puedes encontrar hasta contar con dos habitaciones, comedor, cocina, baño. En su caso, realmente no están amoblados. Todo depende de qué es lo que tú quieras. Otra de las cosas es que aquí tú vas a encontrar personas de otros países. Vas a conocer personas de otros estados. Y de cierta forma vas a poder conocer otros tipos de culturas. Yo en mi caso, por ejemplo, en el lugar en lo de trabajo, pues hay personas que también son de otros estados. Es muy curioso cómo puedes llegar a conocer otro tipo de cultura, otro tipo de gastronomía. Aprendes más, conoces más cosas y eso está súper chido. Algo muy cierto que llegué a escuchar es que, pues sí, te tienes que acostumbrar de cierta forma a sudar. Porque aquí vas a sudar bastante y a lo mejor por la mañana, pues no tanto. Y quizá por la noche, pues no tanto tampoco. Desde que sale del sol es donde tú vas a llegar a sudar bastante. Entonces sales tantito y vas a llegar súper, súper sudado todo. Y sí, realmente yo creo que hay que acostumbrarse. Otra de las cosas que me he dado cuenta es que andar en bici te va a ser de gran, de gran ayuda. He visto que aquí muchas personas se mueven bastante, bastante en bicicleta. Y sí, yo creo que eso es algo que vas a ver mucho por aquí. Hay una aplicación que se llama Bici Playa. Creo que es de parte del gobierno. Obviamente tiene sus paquetes que lo puedes contratar de una semana, un mes. Y también un año. Me parece que son 500 pesos, si no es que me equivoco, por todo un año. Son varias bicicletas que tienen diferentes puntos. La tomas, creo que tienes media hora y la regresas al siguiente punto. O sea, cualquiera de los puntos que hay dentro del municipio. Solamente de aquí. ¿Cómo es el transporte público aquí en Playa del Carmen? Pues, como ustedes sabrán, pues yo soy del estado de Tlaxcala. Creo que en la mayoría de los estados vemos diferentes tipos de diseños. Tienen tanto de los carros o las combis o las vanes o las micros. Que tienen cierto diseño dependiendo su ruta. Aquí no. Aquí hasta los taxis, hasta las mismas combis, tienen el mismo diseño. Solamente cambia el puro letrerito de enfrente y listo. Únicamente vas a poder encontrar transporte sobre la avenida principal. Una de las avenidas principales que es la avenida 30 o la calle 30. Y sobre la federal. O sea, no es como que en otro lugar es donde pasa el transporte público súper cerca. O a la esquina donde están viviendo. Un ejemplo. Entonces, es algo que puedes tomar en cuenta. Y otra, pues que no está el Uber. No existe el Uber aquí. Porque no llega. Otro punto importante es que Playa del Carmen está en punto intermedio. Entre Cancún y Tulum. Está a la misma distancia. Está más o menos a una hora Tulum y a una hora Cancún. Entonces, estamos como en punto medio. Otra de las razones es que hay mucho trabajo aquí en Playa del Carmen. Bueno, creo que en su mayoría de toda la parte de la Ribera Maya. Es más trabajo relacionado en cuestión al turismo extranjero, ¿no? A la industria hotelera, a la industria restaurantera, agencias de viajes. Yo creo que te vas a encontrar muchos, muchos tipos de trabajo por aquí. Un punto curioso es que hablar inglés, sí, sí te ayuda. Todo depende al lugar en donde vas a aplicar, donde vas a ir a trabajar. Si a ti te gusta el inglés, pues yo creo que puede ser una opción totalmente que tú puedes llegar a vivir aquí. Si no te gusta el inglés o si te complica bastante el no aprenderlo, aún así, estamos en México. Es el mismo idioma y no va a haber problema porque vas a encontrar muchas personas que también hablan el español. Otra cosa que puedo llegar a comentarles es que vivir aquí es caro. Bueno, yo creo que algunas cosas sí pueden ser llegar a más caras, a diferencia de otros lugares. Todo depende de dónde lo compres, claro. Si quieres comprar tú algo aquí en la quinta avenida, por ejemplo, compré un desodorante en una farmacia, aquí me costó 85 pesos. En un centro comercial lo consigues más o menos que en 40 y 42, 40 pesos. Entonces, todo depende de lugares donde los compres. Ah, claro, de cierta forma sí suben un poco más los precios, pero solamente son 5 pesos, 10 pesos más. Algunos precios sí son similares, hay otros precios que son iguales y todo depende en dónde compres. Ah, sí, oh, por cierto, se me olvidaba. Hay muchas hormigas, así que cuidado con eso. Me tocó que no cerré bien la cajita de cereal y cuando yo quería llegar a cerrar mi cereal, estaba totalmente llena de hormigas. Se abrí y adentro de la caja había un buen de hormigas. Dentro de la bolsa había un buen de hormigas de verdad. Pero sí, yo creo que aquí todo, todo, todo va en el refrigerador, en el cigobar, todo, hasta lo que no debe ir. ¿Por qué? Pues por lo mismo. Ahora ya trato de no dejar residuos de comida, nada sobre la mesa porque no tardan las hormigas en llegar. Si tú tienes alguna otra duda, alguna sugerencia, me gustaría que me lo comentara, lo dejara aquí abajo. Yo voy a contestarlo, de eso no te preocupes. Y eso es todo, yo creo que de mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por ver el video, por haber llegado hasta acá. Y pues bueno, me da mucho gusto, me da mucha alegría. Espero que te encuentres muy bien. Y pues bueno, nos estaremos viendo en el próximo video.